Vamos a hablar con Vicente Logrenzo, que es encargado de prensa de CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. A propósito de estos títulos que yo leía hace un rato, un informe oficial de CAME que se puede consultar en la página web de la organización. Nosotros nos estábamos haciendo eco porque habla de un tema que ahora explotó de nuevo como tema a partir de los episodios en la salada, pero que nunca dejó de estar instalado. Vamos a hablar con Vicente sobre ese tema. ¿Cómo le va Vicente? Mariano Pérez de Eulate, la Ciudad de La Plata los saluda. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, en principio yo me quedé medio sorprendido cuando leí el informe. Obviamente nosotros, ¿qué hacemos? Leemos la lista, el ranking de las ciudades y vemos que la nuestra aparece en el quinto lugar en cuanto a las ciudades que tienen más puestos ilegales. Que si uno la compara con lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto que es mucho menor, pero el tamaño de nuestra ciudad también es mucho menor. Y lo que dice el informe, yo antes de hablar con usted lo comentaba, nosotros efectivamente lo vemos permanentemente en las calles de La Plata. Vemos los manteros, vemos que el centro está copado por la gente que sin cuestionar, que sin cuestionar o sin ponernos en juez, porque si están laburando de eso, pues por algo, digo, cubren de manta las calles, las veredas del centro de la ciudad. Y además de eso, yo no sabía, ustedes contabilizaron 12 saladitas en la Ciudad de La Plata, con lo cual es un fenómeno que evidentemente no es solamente de Lomas, se ha extendido por todo el país. No, no, es así. Nosotros estamos realmente muy preocupados porque cada vez que hacemos un relavamiento a nivel nacional, que es cada 4 meses, 5 meses aproximadamente, vemos que el fenómeno de la salada como epicentro mayorista por excelencia de venta ilegal, no dicho por CAME, sino dicho por la Unión Europea y por la Oficina Comercial de Estados Unidos, lo que genera es una réplica a nivel minorista que nosotros le decimos saladitas. ¿Por qué? Porque lo que copia es el mismo estilo y el mismo formato comercial. De la salada grande. De cierta envergadura, compuestos precarios, derrotación diaria o semanal, donde hay una concurrencia de delitos como evasión fiscal, evasión previsional, falsificación, contrabando, trata de blanca, talleres clandestinos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta réplica del modelo comercial llamada saladitas, hemos contabilizado en el último informe 565 saladitas. ¡A la mierda! Con decirle que hace 5 meses habíamos contabilizado 539. ¿Ustedes siempre toman una cantidad X de ciudades para medir esto? Nosotros siempre lo que estamos haciendo es un barrido a nivel nacional para detectar qué ciudad es la que está afectada. Sobre 440 ciudades que nosotros pudimos obtener respuesta de parte de nuestras cámaras de base, en 129 ciudades hemos tenido resultado positivo. Es decir, nos han informado qué cantidad de saladitas hay y de qué forma operan y cuánto factura. La realidad es que todo este formato comercial, ya sea a través de la salada de Loma de Zamora, más todas las réplicas saladitas, estamos en un nivel de facturación de 3.638 millones de pesos mensual. ¡Qué bárbaro! Esto que significa que si uno lo anualiza, supera ampliamente los 50.000 millones de pesos. Nosotros lo que debemos es tomar conciencia que cuánto se pierde el Estado en cantidad de impuestos, por lo tanto siempre nosotros decimos a la gente que, bueno, que compra barato y tiene razón de comprar barato, pues así se lo ofrecen, que comprando barato está comprando muy caro su futuro, porque en definitiva vamos a tener problemas de inseguridad, nuestros hospitales van a seguir mal. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no estamos financiando el Estado que después le reclamamos servicios. No, totalmente. Los números la verdad son apabullantes. Leía también algo así como 48.300 puestitos en el ranking de las 15 ciudades con más 20 ilegales. Es un montón. Es un montón. Terrible. Es decir, y lo invito a cualquiera que venga por Capital Federal que se dé una vuelta por la calle Avellaneda, donde realmente hay un descontrol ya en exceso, donde la calle Avellaneda, por ejemplo, si usted va jueves, viernes y sábado, ya casi no puede transitar con el auto, no puede doblar en determinadas esquinas porque están copadas las esquinas, están vendiendo cualquier cosa, ya no solamente ropa o anteojos o artículo electrónico, están vendiendo comida, están vendiendo animales vivos. No, ese es un descontrol. Es un descontrol. Obviamente no solamente en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, sino también en todo lo relevado por usted, hay una falta de Estado como controlador de todo eso. Totalmente. Y acá los responsables son el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal. Acá le cabe a todo el mundo, es transversal a los tres poderes, la responsabilidad hasta le diría solidaria de tener un Estado ausente. Esto es un fenómeno social que bajo el paraguas de la crisis social están parando a verdaderas mafias corporativas que generan fortunas de dinero gracias a la ilegalidad. Entonces ya el diputado Vera, únicamente él, uno solo, una sola persona detectó 40.000 talleres clandestinos, hizo la denuncia penal correspondiente y no hay quien reaccione y no hay ningún fiscal que tome de oficio este tema. Y sabemos que avalar un taller clandestino significa avalar trabajo infantil, significa explotación, esclavitud, significa muchísimas cosas que pareciera que a nadie le importen. Ahora, acá en La Plata nosotros hemos visto que se hacen operativos, lo sacan a los manteros, también le han habilitado algunos predios para que en vez de estar en la calle estén como vendedores ambulantes dentro de predios más contenidos, pero lo sacan a la mañana y a la tarde viene otro porque acá en realidad el puestero, el mantero, es el último eslabón de toda una cadena mafiosa. Sí, lo que con los servicios de inteligencia que tanto tiene el Estado Nacional como los distintos estados provinciales y municipales, lo que tienen que es atacar el origen de esto, atacar el proveedor de esto, atacar al taller clandestino, atacar al contrabandista, atacar al que falsifica marca, ahí es donde hay que atacar fuertemente como Estado para después, digamos, dejar, obligar, por así decirlo, al resto de la cadena a que compre legal. Si compra legal deja de ser negocio y por lo tanto se irán para otro sector, para trabajar en otro sector o el mismo Estado deberá acompañar a aquellos compatriotas que están en una situación límite, pero no porque yo esté bajo una situación límite que vea gente en situación límite, tengo que avalar que ese límite justifique una ilegalidad porque si no el día de mañana cuando alguien vaya, robe, porque tiene que ir a llevar alimento a sus hijos, eso va a ser justificado y ahí es donde el Estado debería actuar. Ahora, el hecho de que proliferen tantos de medición a medición que ustedes hacen de entre 4 y 5 meses y que haya cada vez más puestos ilegales, ¿en algún punto es un síntoma de que la economía de la Argentina tiene graves problemas y una de las expresiones es que la gente labura ilegalmente? ¿O es un fenómeno aislado? Si estuviéramos muy bien económicamente también pasaría esto, porque en realidad lo que sucede es, lo que usted decía, el negocio, el enriquecimiento a costa del trabajo esclavo y demás. Así es. Yo creo que... Eso es lo que a mí no me queda claro. Si estuviéramos muy bien económicamente... Yo creo que aunque estuviésemos económicamente mucho mejor, este fenómeno se seguiría dando, atento a que obviamente la gente de menores recursos tiene que recuir a este segmento para poder, por así decirlo, hacer valer mejor su salario. Entonces, una camisa que vale 200 pesos, si yo la puedo conseguir a 70, a mí me rinde mucho más si estoy en una situación de laburante común. Claro, me entiendo. Pero ¿qué pasa? Lo que debemos hacer es encontrar la forma de que ese agente, ese laburante, tenga una mejor forma de adquirir productos, que la pueda conseguir a plazo, que tengan mejores descuentos, pero siempre dentro de la legalidad. Es decir, yo creo que la crisis social no puede amparar el delito. Entiendo, entiendo. Entonces, entiendo perfectamente. Por último, esta medición ustedes la hicieron ahora en marzo, ¿no? Y la publicaron ahora... O la hicieron... Ya estábamos en abril cuando hicieron la medición. No, no, en marzo. En marzo. Exactamente. No, se lo pregunto para estar atento a cuándo sale la próxima. Seguramente será dentro de cuatro meses, cinco meses. Exacto, aproximadamente en octubre, noviembre. Bárbaro. Ha sido muy amable, Vicente. No, por favor. Gracias por explicarnos esto. El señor Vicente Lourenzo, que es secretario de prensa de CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que ha sacado su último ranking de venta ilegal. Suena feo, pero es así. Un ranking de venta ilegal que nos ubica a la Ciudad de La Plata en un quinto puesto, entre las saladitas, los manteros y demás, que están recurriendo a este sistema. Estamos atrás, adelante de la Ciudad de Buenos Aires, Loma de Zamora, La Matanza, Florencio Varela, ahí venimos nosotros, con 3.300 puestos ilegales. Y dentro de la Ciudad de La Plata también detectaron 12 saladitas.